Mmm... Nice. ¡Dame la ciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo frei! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Sí, todo el tiempo ¿Corey? 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 ¿He's over there talking to the guys that are racing... They're making a bet right now I'm racing that yellow bike Oh, ok ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Yeah. ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, ok! That's right, yeah I think the right one did man Who took that one? I don't know man! They said right, I don't know 20 al right 20 al right Damn Yeah, shit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No chance at all! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa, hermano? Vengan, 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 vengan ¿Qué? Están aquí hablando de malas cosas, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. oh oh what the fuck was that something came up yeah something came up yeah what the fuck nah hell no what is it my race my race what is it what is it we good we good ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡N alrededor de 192跟你 fut´!" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gun Mouseab useful! ¡Suscríbete! Si lo ha dicho, si lo ha dicho, ¿i? No, no, no he pensado. Hablando de la mano. ¿ibien tiene que haberloวกido? Te he ganado. Perfecto. Eso le ha dicho, es lo que sea que le ha dicho. Quiero decirte que ni siquiera. No. Si hubiera dicho que andaba a hablar. Si hubiera dicho que a alguien descrizca, ¿no? Eso habría dicho que poco. No, no. Una hora de Internet de Internet. La prepotación. ¡Suscríbete al canal! 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 no no ¡Suscríbete! 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 Se van a las garras por aquí, pero no se van a darme al lado, pero no se van a ir a la otra. Conoce con un poco. Gracias. Putover, ojo, jajajajaja, dejajaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No. Mamá, pañé. Oh, shit. Oh, shit. Definitely took that shit all day man